Un hombre en compañía de sus seres queridos llegó a pedir atención médica a la sala de urgencias del Hospital Civil Viejo después de ser agredido con un arma blanca. El ataque se registró entre las calles Hornos y Artesanos de la colonia Puesta del Sol de Tonalá. De acuerdo con versiones de seguridad, durante la madrugada de hoy fue violentado el masculino y recibió apuñaladas en diversas partes de su cuerpo. Sus familiares, al percatarse de lo ocurrido, decidieron no perder tiempo y lo trasladaron agonizante en un automóvil particular a la clínica ubicada en la colonia El Retiro de Guadalajara. No se brindaron detalles sobre el móvil de los hechos o los causantes. Hasta el corte de la redacción de esta nota, a las seis de la mañana, no trascendió que haya muerto el afectado. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.